Y ahora vamos con la recta final Mitsuhi Mitsuhide Arkechi el traidor año 1582 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mande! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ok amigos vamos con reaper el último jefe el gran traidor de la serie 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 la serie el gran traidor de 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 la serie la serie la serie la serie la serie la serie el gran traidor de la serie la serie la serie la serie Muy bien amigos, en el tratamiento gamer ya acabamos con la juego Kinks, esta vez con... Con el programa Rammaru Mori Muy bien amigos y amigas del tratamiento gamer, espero que les haya gustado este gameplay que es el de la binomida del twitter, ahí van compartidos, utilicen 100 figurados en mis videos y si estás buscitos, activa la campanita de notificaciones Espero que les haya gustado, también quiero cambiar mi nombre a Alucard X o Ángel Negro X también para darle nuevo diseño, por eso los efectos de fallas para un cambio nuevo Bueno amigos y amigas de Legion Gamers, espero que les haya gustado No olviden darle pulgar arriba, compártelo y suscribirse si es la primera vez que ven mi video y si estás suscrito, activa la campanita de notificaciones Como siempre soy Ángel Negro X y sin finales, hasta entonces amigos y amigas de Legion Gamers Fin de la transmisión